Mañana 37 minutos en toda la República Argentina, nosotros continuamos adelante aquí a través de la radio, por supuesto, ya estamos en comunicación, vamos a recibirles, es Paola Ávalo, directora de Zoonosis Municipal, y bueno, la municipalidad está recorriendo los distintos barrios con atención veterinaria gratuita para mascotas, pero qué mejor que nos cuente Paola, que ya está en línea. Paola, ¿cómo te va? Muy buenos días, te saluda todo el equipo de la radio. Hola, muy buenos días. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Bien, 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 bien. Bueno, recién adelantábamos, ¿no? Esto de que la municipalidad durante toda la semana, hasta el día viernes incluso, va a estar recorriendo distintos barrios con atención veterinaria gratuita para mascotas, claro. Sí, así es, ahí lo estabas escuchando, es un servicio nuevo que estamos implementando a partir de esta semana. Sí. Sí. Hemos adquirido un trailer que lo hemos equipado para hacer un consultorio móvil y la idea es ir recorriendo todos los puntos de la ciudad. Claro, de alguna manera es como acercar la atención para los animalitos a la gente directamente. Es una iniciativa verdaderamente preciosa. ¿Dónde puede consultar la gente los lugares donde van a estar llevando el trailer? El cronograma se va publicando a través de las redes de la municipalidad o del Zonofis Medio Ambiente. Vamos a estar toda esta semana en la Plaza de la Virgen de Catanudo y después en el barrio Los Venados. Sí. Y bueno, a medida que vamos avanzando lo vamos publicando. Bueno, ¿qué tipo de atención van a tener y cómo se va a dar esto? ¿Hay que sacar un turno previo? ¿Cómo es? No, es por orden de llegada, es la atención primaria, es lo mismo que hacemos en el consultorio de Tringles, es vacunación antirrábica, desparasitación. Y si tienen el mascota enferma, bueno, la del veterinario y ahí depende del diagnóstico de severa el tratamiento. Ah, buenísimo. ¿Y en qué horario se puede acercar la gente? A partir de las 14, de 14 a 17.30, todas las tardes. A estar atentos entonces, seguimos las redes sociales del municipio de Zonofis y ahí nos vamos a ir enterando qué lugares van a visitar de 14 y 18. No, bien, justamente estás escuchando, Paola, lo que contaba. Podemos decir que el cronograma de castaciones continúa del 15 al 26 en los distintos CAPS. Quería agregar eso, que también hay indicaciones para llevar las mascotas, ¿no? Porque es muy importante. Al sacarlas de la casa, por ahí no todos tienen una canera o algo para poder transportarlo y suelen llevarlo en mochilas o en bolsos y los animales, cuando ven otros animales, también se ponen nerviosos. Sí, así es. Muy importante la prevención, como estás nombrando, sobre todo los gatos, dentro de alguna mochila, un bolsos, lo que tengan en sus casas, si no tienen caniles, y los perros con una correa. Y en caso de ser perros potencialmente peligrosos, se recomienda acercarse con un bozal. Bueno, muy bien. Entonces, repetimos, toda la semana en la Plaza de la Virgen de Satanudos, por la tarde, ¿no? A partir de las 14. A partir de las 14, atención primaria, y continuamos con la misma atención durante el turno de mañana en el consultorio de la calle Pringles. Este, como te decía antes, es un servicio nuevo que estamos implementando para aquel vecino que, por un tema de movilidad, le cuesta acercarse al centro. Claro. Además prevén, bueno, después trasladarlos a todas las barriadas, ¿no? O a todas las zonas. Sí, así es. Lo mismo que estamos haciendo con el quirófano móvil de castraciones, que recorremos durante todo el año los distintos puntos. La idea es hacerlo ahora a través del consultorio móvil. Bueno, muy bien. Te agradecemos, Paola, la comunicación. Y, bueno, nada, estamos a disposición. Muchas gracias a ustedes. Ahí estamos, sé con Paola Ávalo, la directora de Zoonosis Municipal, que nos contaba, ¿no? Desde este nuevo servicio que ha puesto a disposición la municipalidad y va recorriendo los diferentes barrios con atención veterinaria gratuita para mascotas. La Universidad Católica de Cuyo te ofrece una variada oferta educativa en nuestras facultades de ciencias económicas y empresariales, ciencias médicas, ciencias veterinarias, derecho y ciencias sociales. Título con validez nacional, educación personalizada, pasantías y prácticas. www.ucecuyosl.edu.ar 0800-999-7207 o en Felipe Velázquez 471. Elegí tu mejor futuro. Universidad Católica de Cuyo. Profesionales que se destacan. Las vertientes es el agua del rock. Almirante Brown 904. Estamos con tu familia. Estamos con tus amigos. Estamos en cada uno de tus momentos. La Finur, FM Radio. Estamos con vos. Auspicia la siguiente entrevista. Dos Anclas está presente en la provincia de San Luis desde hace más de 80 años, brindando productos de calidad y ofreciendo soluciones prácticas y ricas para tus comidas. Sus líneas de sales, especias, aderezos, condimentos y repostería la podés encontrar en todos los supermercados de la provincia. Dos Anclas. Da vida al sabor de tus comidas. Dos Anclas. Dos Anclas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No pueden faltar en tu mochila de niño explorador. Hemos dicho un montón de cosas. El encendedor, el papel higiénico, el jarrito, por las dudas que uno se pierda. El cuchillo. Un cuchillito es importante. Ajá, mucho bloqueador, mucho replente de mosquitos. Está comentando la gente. Recuerden que es una mochila de las chicas, ¿no? Porque si no decís, bueno, me llevo la bolsa de dormir. No, no, no. Uno sale de excursión, se pierde. Está dos o tres días en las sierras, por ejemplo. Y bueno, y tiene que ir tirando, ¿qué? Ay, Dios mío. Pero bueno, Toni, tenemos invitada acá en el piso, ¿no? Sí, tenemos en nuestra columna de cada semana. Está Julieta Baraldini con nosotros, consteladora. Familiar. Familiar, totalmente. ¿Cómo estás, Julieta? Muy bien, muy bien. ¿Puedo agregarle algo a la mochila? A ver qué te variás vos. Cepillo de dientes, por favor. Ay, yo dije lo mismo. Pero, escúchame. No, no me importa. Pero estás en la mitad de la sierra, sola. No, no, no. Estoy fanática de todo. Pero ¿con qué te vas a lavar los dientes? ¿Con agua del río? Sí, sí, con agua del río. Barro. ¿Y cómo hacían los ranqueles, los comechingones? ¿Con ramitas? A mí no me consta que se los lavaran. Disculpame que te diga. Ay, Toni, no fue al museo. Déjame pelearte. El amor seco va de palillo. Ah, el amor seco de palillo. No sé, la cuestión es que la higiene bucal es muy importante. Por Dios, sí. Nadie dice que no sea importante. O sea, quiero que se entienda que no estamos diciendo que no es importante. No, sí, que los nenes no se cepillan. Lo que no me parece importante es llevar un cepillo de dientes a eso, digo. Cuando uno se pierde solo. ¿Qué es eso? Yo ocuparía el lugar, no sé, con otra cosa. Claro. Tiene poco lugar. Pasa que si uno no se limpia, se puede infectar. Bueno, está bien. ¿Te haces feliz? Llévate un cepillo de dientes. Vos también, Julio. Sí, lo tengo siempre en la cartera, el de viaje, digo. Ah, eso es. El de viaje, por cualquier cosa. Eventualidad. Bueno, déjenme de corrompir a esta mujer que es espiritual. No me hagas detractor. Pero bueno, Juli, hoy vinimos con un temón para charlar, porque cuando uno escucha hablar de las constelaciones familiares, nos damos un poco la idea que se trata de cómo se relacionan las familias, cómo nos llamamos. Y hoy vamos a hablar de uno de los más importantes, que creo que es el vínculo más largo que tiene uno en su vida, que es el vínculo con la madre. Sí. Porque uno tiene el vínculo desde el momento de que está adentro de la panza, o...? Sí, desde adentro de la panza. Incluso antes, porque si hablamos de una mamá que desea un bebé, ya hablamos de una mamá que antes de embarazarse está deseando un hijo. Bueno, a diferencia de otras que no, pero vamos a decir que mucho antes de nacer uno ya se vincula con la mamá y también con la historia de la mamá, ¿sí? O sea, no es una hoja en blanco un bebé, es un bebé ya trae toda la memoria, la historia de la madre en las emociones, en la piel, como un registro. Pero bueno, eso ya estaríamos hablando de la epigenética, pero principalmente para nosotros el vínculo, digamos, importante es el que se construye con la mamá. El que la mamá construye con el bebé, con el niño, y después el que construimos nosotros como adultas o adultos. ¿A partir de qué momento uno empieza como a construir conscientemente su vínculo con su madre? ¿O es algo que uno después se da cuenta de grande cuando lo analiza? De niño, de niña, en la adolescencia, lo que nosotros observamos es que se sigue un guión, es como decir, no todos los niños ni los adolescentes eligen cómo vincularse con la mamá, se vinculan como pueden y principalmente como la madre le propone, ¿no? Porque una mujer, una mamá, tiene un bebé y deposita sobre ese bebé muchas cosas, como decir, desde todo lo bueno, que podríamos decir qué inteligente que es este bebé, seguro va a ser médico, veterinario, bailarina, no sé qué, hasta las cosas que no son muy conscientes y que son pesadas para ese niño, como los guiones de muerte, los guiones de enfermedad, las mochilas que carga la mamá. ¿Qué son los guiones? Los guiones de muerte los vemos, por ejemplo, en la mamá cuando tiene una enfermedad, cuando tiene depresión, cuando está pasando por un duelo, si le transmite al bebé este guión y después vemos que ese niño, ese adolescente, bueno, tiene depresión, no le salen las cosas, se siente mal la mayor parte del tiempo, no es productivo en la escuela, no tiene amigos, no sale, no hace deporte y bueno, ese guión no es personal de ese hijo o de esa hija, es más bien el guión de la mamá que lo transmite de manera consciente o no consciente. Ni hablar las madres violentas, que golpean, que hieren, que... Las madres difíciles son esas. Una, las madres, yo siempre creí que las madres además de madres son personas y hay personas buenas y hay personas malas. ¿Qué pasa cuando una persona es mala y es madre y es mala con los hijos? Bien, existen, ¿no? Porque hay que aceptarlas y existen y se nos hace en general muy difícil hablar de esas mamás porque en nuestra cultura latinoamericana y machista y patriarcal, la mujer, bueno, ya nace con el rol impuesto de la maternidad como si cualquier mujer tuviera la disponibilidad para la maternidad y cualquier mujer por hacerse madre va a ser buena. Y eso forma parte de la cultura patriarcal, o sea, es una mirada sobre la mujer de que por ser madre vas a ser buena. Y la vida nos muestra otra cosa. Julio, vos sabés que acá me llega un mensaje que dice que cuando esta persona nació, está bien, a la mamá se le pegó la placenta, está bien. Entonces dice que cada vez que se enoja la mamá con esta persona, siempre le recrimina lo mismo, le dice, vos desde chiquito me hacés rabiar. Desde que naciste me hacés rabiar. Bueno, ¿y qué edad tiene este hijo, esta hija? No sé, ¿cuántos años tenés, Rodney? No sé, 31, es productor. Ah, bien, no lo vamos a nombrar al aire. Bien, bueno. Para consultas, comunicarse a alguien. Una buena respuesta podría ser, yo no tenía la culpa. Primero, yo era un niño, ni siquiera un niño, era un feto, era un bebé, no tuve la culpa de nada. Claro. La responsabilidad de la maternidad es de la mujer, o sea, de la mujer y del hombre. O sea, uno se hace responsable cuando elige la maternidad. O sea, incluso a costa de otras cosas. Hay mujeres que mueren en el parto y no se le puede echar la culpa al bebé de eso. Bien, pero bueno, retomando con lo difícil, las madres difíciles existen. Claro que sí. Y para poder trabajarlas y convivir con eso, lo primero es aceptarlas. Y aceptarlas es doloroso porque si te toca una madre difícil, en algún punto de nuestro corazón siempre esperamos una que no sea difícil. ¿Cambian? Sí, siempre esperamos la otra mamá, la benevolente, la compasiva. ¿Cambian la mamá? O sea, ¿puede cambiar o no? Porque uno espera realmente eso, que cambie, que sea diferente. Pero en esa espera se te va la vida y te podés volver loco. Por eso pregunto, ¿es posible que cambie o una persona es así? ¿Es posible o no? ¿Es posible o no? Claro, dependiendo de lo que esa ponga para cambiar. Claro, pero lo posible es lo que el adulto con esa mamá difícil hace. Como decir, a partir de los 20 años, uno 18, 20 años ya está en posición de definir hacia dónde quiere ir. Y si tenés una mamá difícil, primero aceptarla. O sea, esperar que cambie es entrar como en un ciclo y en una dinámica enfermante porque la espera es frustrante. Es aceptar que es así. Es aceptar que es así. Bueno, y eso cuando hablamos de las cosas mal, que es algo que se ve tangible, que puede ser un problema en una persona. Pero las madres que son buenas madres, incluso sobreprotectoras, ¿pueden traernos algún tipo de desventaja al momento de enfrentar la vida? No sé, la madre que no deja que el chico ande descalzo, que no coma tierra, que por ahí los cuida, les da toda una contención, pero no les permite vivir la experiencia sin... De ser niño. Claro, un apego muy grande. La madre ideal para nosotros no existe. Y la que se acerca a lo ideal para nosotros es un tormento. Te voy a explicar por qué. Porque un chico que tiene o ha tenido una madre ideal es un inútil para toda la vida. ¿Bien? O sea, cuando una madre se presenta como ideal y llena, completa todos los espacios de esa criatura, la criatura no se despega más de la casa. Entonces ahí vemos personas de 50 años viviendo con la madre. O cuando se despega, ¿viste? No sabe cómo salir a la vida. No sabe cómo enfrentar a la vida. Lo difícil de la madre es el trampolín hacia la vida. Vos salís de tu casa, ¿por qué? Porque tu mamá te empieza a quedar incómoda. Esa es la realidad. Y por suerte que es difícil la madre, porque si no, estarías viviendo con mamá. Por eso, la madre ideal no existe. Pero la que se acerca a lo ideal, como dice la pocha, lo buena, que está ahí todo el tiempo, esa no, desde nuestros términos, no es una, entre comillas, una buena madre. Al hijo el que mejor le va a ir en la vida es al que necesita irse de la casa porque se siente incómodo. A ese le va a ir bien. Bueno, ya saben, ya saben lo que siguen viviendo con la mamá, muchachos. A prestar atención. ¿Y cuál es la importancia de trabajar esto, no? Muy bien. De ver por qué tengo que rever mi vínculo con mi madre. O en qué momento es cuando, por ejemplo, a mí una vez, la primera vez que entré a un psicólogo, el psicólogo me dijo, uno tiene que ir a terapia cuando se queda completamente solo y no puede estar a solas con uno mismo. Eso es un buen indicador para decir, uy, necesito hablar con un terapeuta. ¿Cuál es un buen indicador para decir, uy, tengo que rever esta relación con mi madre, ver cómo lo puedo solucionar? Necesito constelar. Bueno, voy a responder así. Bergelinger dice, la mejor madre es la que se vuelve innecesaria. Una persona de mi edad ya casi no se vincula con la madre. Se vincula desde la conexión, la querés, la recordás, pero estás en otra. ¿Bien? Y eso para la madre es un alivio. Claro. ¿Bien? ¿Qué pasa cuando la conexión con la mamá no está y cuáles son los indicadores de que tendríamos que, desde hacer terapia, pero mi recomendación es que vengan a constelar? Porque lo transgeneracional solo se trabaja en una constelación. Claro. Si te cuesta tener trabajo o no tenés trabajo, si te cuesta tener un dinero mínimo que te permita vivir como adulto, si pasaste los 25 años y seguí viviendo con mamá, si la tenés a tu mamá de novia, ¿qué significa tener a la mamá de novia? Porque a muchas personas le choca este término. Los fines de semana estoy con mamá, me voy a desayunar con mamá, me voy a cenar con mamá, la saco a comer, me voy de vacaciones con, me llevo a la novia y a mamá, o al novio y a mamá, no importa. Bueno, eso es para trabajarlo. Yo tengo una pregunta. Déjame, déjame un minuto más. La relación con nuestro cuerpo es la relación con mamá. Muchos problemas con el cuerpo me están indicando que tengo que trabajar algo con mamá. Problemas con la sexualidad y la búsqueda de pareja que se frustra y no termina de ser, eso es el vínculo con mamá. Me dejas muda. Y quiero hacer una pregunta más, esto sin caer en ningún tipo de tópico ni cliché ni nada, pero si es realidad que hay una tendencia, lo que están escuchando me van a dar la razón, que por lo general los hombres homosexuales tienden a morir con sus madres, les deben como una devoción, un amor inconmensurable, las cuidan, las tienen como muñequitas, pasa, muchos dejan de formar sus vidas para dedicarse a las madres. ¿Esto puede tener algún tipo de tendencia o puede pasar también? Yo no veo esa tendencia, ¿vos ves esa tendencia? Sí, te juro, muchas, muchas, muchas. Ah, bien. Bueno, de mis amistades por lo menos, el 60% tienen a la madre como muñequita. Bien. Y las cuidan, las madres que aceptan, ¿no? Después hay muchas madres que son locos. Ser homosexual en un varón no implica que estoy en un modo femenino todo el tiempo. Claro. Bien. Puedo no ser homosexual y estar en un modo femenino todo el tiempo. Ahora, lo que vos me decís, varones homosexuales que se ubican, como vos lo planteás, como madre de la madre. Claro. ¿Se entiende? Entonces, como varón me ubico como una mujer, pero para ser la madre de mi madre. No para irme hacia la vida con los varones, sino para ser madre de mi madre. A esa mamá le falta o le ha faltado o no se ha sentido completa con su madre y el hijo adopta lo femenino pero desde lo maternal. Entonces, se ubica como madre de la madre. No es una posición feliz, ni para la madre ni para el hijo. Principalmente porque ese hijo tiene que salir a la vida. Y salir a la vida es estar lejos de los padres, en realidad. Claro. Porque la vida va hacia adelante. No podemos estar en la infancia. Estar con los padres es estar en la infancia. Es lo que hay que tener cuidado. Sí. Yo me fui hace muchos años ya. Así que bueno, Tony, ¿alguna pregunta usted? Viste que Julio hoy nos dejó a todos recalculando. Sí, pensando. Claro, reflexionando. Porque ¿cuántos años no hemos naturalizado en la sociedad todo este tipo de cosas? O sea, este tipo de relaciones, incluso con lo que hablabas vos de que madre hay una sola y la madre la madre y la madre intocable. Sí, pero eso es cultural, es la mirada, la cosmovisión cristiana que hay en toda Latinoamérica. Entonces, bueno, la mujer casi que tiene el destino de la maternidad, que ahora por suerte se están transformando, ¿no? Claro. Esas ideas, pero digamos, también sobre la mujer cae una mirada muy pesada, de que tenés que ser madre y encima buena madre. Y después la vida nos enseña que no todas las mujeres se sienten cómodas con la maternidad y que no, a todas les sale tan bien. Y estas mujeres que sufren siempre con los hijos, que uno por ahí le cayó en la droga, el otro no le quiere estudiar, el otro anda por malos pasos, se junta con gente fea. ¿Qué pasa en esas relaciones? Bien, hay buenas madres y madres difíciles y también hay buenos hijos, hijos no tan buenos. Claro. Sí, es una dinámica. Entonces, a la madre que le toca hijos difíciles, una posición que es muy difícil para una mamá es decir, bueno, ya son adultos y los acepto así con el destino que tengan. Incluso destinos difíciles como la cárcel o la muerte. Totalmente. Bueno, Juli, te agradecemos la visita como siempre. Gracias. ¿Dónde te encuentra la gente que te está escuchando a esta hora? ¿Y dónde te ve aparte? Porque haces vivos y un montón de cosas. Sí, bueno, mañana estoy en Canal 13 con mi columna, todos los vivos están en general en mi Facebook, algunos en Instagram, 2665-257732. Y bueno, estoy, estoy en redes. Ahí está. La encuentran por todos lados. Bueno, nosotros te agradecemos la visita como todas las semanas. Nos hace muy bien en realidad. Así que bueno, gracias, Juli. Vamos a leer algunos mensajes, pero nos tenemos que ir y tenemos que sacar ya mismo los ganadores. Me meto rápidamente en Facebook, hay mucha gente participando.